Con decencia quiero florearte presente, saludo a esta linda gente con amor y con decencia Lo que grito es a conciencia, por eso no pierdo el trino Dios me marcó este camino y en el voy a transitar Si está de más recordar que soy nacido argentino El relincho de un salvaje pa' mí es una melodía Con el alba se viene el día y se alborota el gauchaje Han de demostrar coraje los que vinieron a montar Y aquel que vino a escuchar al criollo que esté versiendo Va a salir tartamudeando si se llega a emocionar Yo no soy animador, artista, cantor, les digo Yo solo soy un amigo con alma de tranqueador Y soy un rumbeador en invierno y en paisano Soy un campechano si lo aceptan por supuesto Solo defiendo lo nuestro con vestirme, con vestirme de paisano Soy de la tierra ranquel, gente de los carrizales Más bien dicho Totorales nacido en el tiempo aquel En las aguas de un jaguel pañé mis ansias viglosas Mi palabra es sentenciosa y espero que lo certifique Soy la sangre de un cacique llamado Mariano Rosas El apadauso se ganó el Indio Pampa al instante Pa' que entre en consonante la guitarra como yo Los primeros potros llegan a los palenques vestidos Y los hombres decididos seguro hoy nos entregan Bueno Indio Pampa en verdad comenzaremos nosotros Hay jinete como hay potros, también argentinidad La argentinidad está reunida en tierra santafesina señores Una vieja campana de bronce irá golpeando su badajo señores en sus paredes Para ir anunciando o salida de jineteado a la terminación de la misma Ocho segundos en desafío que se harán interminables Mi querido San Pechaná Donde nos vamos a ir embriagando de muchas emociones Muchachos apadrinadores Necesito si se escucha la campana Que me lo estén informando desde allí Estamos Jorge querido, gracias hermano Digo, así señores, Jorge Montino, Raúl del Pículo Son los jurados de la tierra entrerriana Galarza, tierra de comparsas De la tierra de Pancho Ramírez Abre la rueda el señor Agustín Madelari Qué linda fiesta para arrancar hermano Con esta monta la que se inició Cuando nuestra indiada tomaba los potros Allá cuando la patria hermano nació Y en esta jornada Balenari empieza Un querido amigo, un hermano también Le deseo suerte a todos los paisanos Que la suerte hermano hoy les vaya bien En la rueda señores de la categoría clina Se llama Agustín Madelari Ahí está señores el chimuelo Palenque número uno para arrancar las emociones De la mañana de Arroyo Leyes En el dos se llama Elgardo Riedel El forastero de la marca del Lalo Duprá Palenque número tres Con las vistas clavadas señores Así está el Sergio Marelli En el canoero de la marca de Ariel Ramírez Me voy a la primera emoción de la mañana Arroyo Leyes Agustín Madelari Ahí lo tengo señores Al hombre de la patria entrerriana Ya inclinando su vagón Mi querido Tapechaná Se fue para Feliciano Pero ha llegado en comparsa De los pagos de Galarza Ha nacido el entrerriano Entonces en la jornada Voy a cantar este clinero Suerte que sos el primero Que comience esta jornada Nos vamos señores a la primera monta de la mañana Agustín Madelari Ahí estamos señoras y señores Hombre que se afincó en la tierra del chasqui Lázaro Blanco Si hasta me parece que lo veo en Nancau Con él para ser esta patriada Abre la rueda señores de Santa Fe Néstor Sosa Para que haga correr el atador señores En este pingo viejo Ahí está la gente de la ciudad de las diagonales Allá la plata presente Atención con todos sus representantes Tantea el tiento pescoacero de Ustín Balenari La marca de Sosa Ahí está señores Otro de los patriotas entrerriano De aquella vieja sangre señores Que dejara el regadero de sangres De Pancho Ramírez Está en el palenque número uno Ahí lo tengo Atención señores Que mueve la primera de la mañana Hay campana de bronce señores Que anuncia la salida Se va el Agustín Balenari Arrenca las primeras emociones Lo prendió Lo prendió, lo prendió, lo prendió Y ahí están las emociones del ruedo Para las cámaras del país Se llama Agustín Se levantó arriba como si fuera corriente Pero es el pelo Y ahora sí Canta mi hermano oriental Dape Chalá La primer monta salió Y a sonado como un clarín Del cencerro a ese tintín Con un potro mano a mano Ahí tenía el entrerriano Balenari el Agustín Balenque número dos señores Ahí estamos Lleva de nombre el forastero La marca de la lupra Se llama Egardo Riedel Al uno llega Santiago Cisterna El picardía de la marca de Escobar Balenque número tres Bueno Yo tengo a Egardo Riedel ¿Quién está ahí? Ah, perfecto Correcto Gracias ¿Estoy bien Lalo? Buen día Lalo No lo saludé Lo que pasa es que me levanté Y no me lavé la cara No había agua justo allá ¿Está Pechalá? ¿Cómo le va? Si floreo al hombre al cine De acá arriba estoy gritando Sepa que no hay que andar gringueando En una fiesta Santa Fecina Yo sé que usted se imagina Que este juego es peligroso Pero aunque parezca gracioso Voy a decirte hermano Monchi Que hoy en día Y cada paisano Como el chicle pegajoso Con un tiento en el pescuoso Y apenas el mechón declina Demuestran que mi Argentina Los machos no tienen miedo Y si es que corto me quedo Porque valen mucho más Mi mano te voy a tirar Que la mano de un amigo Porque yo soy como el trigo Que el pan bendito Les da bajo este cielo azul Con esta varonil estampa Recuerden a este indio pampa Medio desnudo y en pelo Pinchas Pinchas de un blanco pañuelo Que a la frente se ajustaron Melenas que se quedaron quietas Por estar amarradas Espuelas ensangrentadas Que hasta los perros limpiaron Si así se juegan la vida Con coraje y valentía Demostrando que todavía La patria no está vencida La historia no los olvida Y el presente lo florea Y al mismo tiempo Te desea que se sigan superando Si de acá arriba estoy gritando Lo argentino donde sea tapé Argentina por el mundo que transita Y este mensaje que es de tradición Con jinetes, con potros y tropillas Y animadores que saben un montón Me dijo el indio que no se lavó la cara Que no tenía agua No sé lo que pasó Que yo madrugué temprano Compañero Quitó diste el agua Creo que la gasté yo Bueno señores ahí estamos Me decía Monchi que se iba para Palenque Número 13 Demontó a Sergito Marelli Ahí estamos eh El hijo del Gringo Marelli Le cantaba el tape chaná En las noches diamantinas Floreaba al indio Pampa Por aquellos años en las costas Señores Pegadito a aquella hermosa ciudad blanca Allá en la patria entrerriana Donde abrió las tranqueras grandes Y un corazón de la banda oriental Por allí Conoció a sus compañeras Formaron sus hogares Nacieron los pichones Cantores, guitarristas Y trabajadores Y por sobre todas las cosas Muy buena persona Dos patrias que se unieron Sí señoras y señores Allí Nada más y nada menos Para que hoy El fallador oriental Cante en la mañana De este querido Yo me hice como hornero Rancho de barro formé Cuando vine pa' entre ríos Pampa yo no lo olvidé De eso hace unos cuantos años Creo que no me olvidé Capaz que son varias décadas Y de años cuarenta y tres Sigue siendo un muchachito Por eso le contaré Y allí encontré una paloma Y en sus alas me quedé Bueno señoras y señores En ese agitar de alas En esa paloma que acompaña Mi querido Tape Chaná A esa compañera de toda la vida Se llama Sergio Marelli Está el canoero señoras y señores De la marca de Riel Ramírez Si hasta que me queda El nombre de aquel canoero Monzón Mi querido Tape Chaná Aquel que también En las noches de diamante Levantaba las tribunas Con aplauso Sus padres señores El gringo Marelli De estos changos También hicieron a la patria grande Y por supuesto A la tierra de la invencible Invencible ¿Por qué? Porque sigue pariendo Hombres de estas agallas Ahí estoy palenque número tres Bingo señores Que por así se recostala Acomoda Monchi Córdoba Hombre con sobrada experiencia En Cosa y en estos menesteres Campos de Quinetiada Ahí está señores La tradición La tradición de una patria Que se llama Provincia de Santa Fe Este querido arroyo leyes Que nos permite vivir Cada emociones Que ya arrancamos señores En esta mañana Esa guitarra Que va poniendo melodías En esa boca de madera Soltándolas al pueblo A través de este sonido Ahora sí Cuando plante señores Hay rueda Que continúa En categoría de clina Hay un pingón Que lleva de nombre El canoero De la marca De Ariel Ramírez Sergio Marelli Hombre señores Que está agazapado Entre el riñón y la cruz Allí me voy a ir Llega Ramoncito Córdoba Señores para empujar No demoramos Se fue señores Dije que Marelli Se pateó La sepuela en Colorado Me prestó para allí Para ganar los aplausos Se volvió Sobre el rastro El campo de la doma Y de Quinetiada Perdón por la interpretación Me emociono Tape Chana Ramírez trajo Un vagón De los suelos Entre el llano Pa' que no monte Un paisano Que es un hombre Bichará Ginete Como el papá Para él Y si que es vaquiano Bueno señores Aquí estamos Despejamos el campo De Gineteada Muchachos por favor Estamos señores Cargardo Riele En el forastero De la marca De la Ludo Prada Palenque Número 2 En el 1 Santiago Cisterna El picadier De la marca De Escobar Después llega Palenque Número 2 La monta Número 5 Para Chela Ortigosa Monta el chafalote La marca De Tatonush La monta Número 6 Llegó a Palenque Número 3 Para Eugenio Franco La pastora De la marca De Claudio Franco Monchicó Monchicórdoba La monta La monta La monta Más linda Otra de la mañana De la mañana De Arroyo Leyes El caballo elegido Arrancó señores Medio de abalanzo Pegora Tantavillada Ahora los arrastró Neva Medio lo echó Para adelante Y le volvió Dije que ella quiera Tiempo 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 Campana de bronce Que en otros tiempos Ya bate a comer Los menzones de la estencia Hoy 8 segundos de jineteada Marcaron el destino Del hombre del 1 Los dos vestidos de negro El hombre y el animal Y esto si no es casual Pero hermano El tiempo topa El hombre Compró la ropa natural El alba Se fue señores El Gardo Riel Y en el forastero La barca del anodopla Le ganó el pico viejo señores Aunque no pude observar Fiesta gaucha Me tapaba El cámara Que aquí estaba Pero hermano En el baile Después Voy a verme Más bien Si el hombre Se me cruzaba Señores A palenque Número 2 Llega Chelo Ortigosa En el chafalote La marca de Tatonus Palenque Número 3 Para Eugenio Franco La pastora De la marca De Carlos Franco En el 1 Para Hugo Reyes Llega el 360 De la marca De Valenari A la otra vuelta Tiene que estar Lucas Aguirre En la monta Número 8 Palenque Número 2 La remendada De la marca De Jorgito Diet Y la monta Número 9 Será por así Para Santiago Acevedo El Caraguatá De la marca De Francisco Caruzzi De Fabricio Caruzzi Perdón El hombre de los pagos De Paraná Provincia De Entre Ríos Para mi gente Bonsaludo tape De este mozo compañero Si de herencia Soy campero Téngalo bien Por seguro Raza Pampa De Indio Puro Marcas de Chus y Facón Traigo este verso Criollón Que es prestigio De mi raza De esa sangre Bien machaza Cuna De la tradición Voy andando Los caminos Con un verso A flor de labio Y traigo Ese orgullo diario De sentirme campesino Nací en el suelo Argentino En la tierra De mis paisanos A usted le estrecho La mano Y escuche con atención Porque es la del corazón Si usted es para mí Como un hermano Si soy nacido Allá en Villegas ¿A dónde pasé Mi infancia? Para más datos En una estancia Que es tradición verdadera La Caledonia Por vez primera Fue mi cuna Desde muchacho Y al haber nacido Machos Hoy me siento agradecido De esos criollos Bien paridos Astillas De un buen quebracho Yo soy el Indio Pampa Simplemente un seguidor Con alma de apallador Y de muy sencilla estampa Al guarisco Para las trampas De tanto cruzar camino Y soy otro peregrino Que traigo en el corazón Prendida la tradición Al suelo santafesino Tierra gaucho Tierra gaucho está filmando Yo creo que es especial Desde este festival A donde yo estoy cantando San Luis me anda saludando Como árbol de raíz Firme con ese matiz En el preciso segundo Donde llego a todo el mundo Desde este gaucho país Bueno señores Ahí estamos Animar a la san A palenque número 2 Allí estoy con la monta Es nada más y nada menos Que el chelo ortigosa El chafalote La marca de tanto No señores Que se llegó también A la fiesta de Royoleyes Que quiere ser protagonista Suspenso señores En la encordada Emociones compartidas Hay un corazón señores Por allí De alto voltaje Dentro del pecho De un hombre Que se enorquetó Y empieza a corcoviarnos El fotro de la emoción Claro que sí Porque así observamos Señores con nuestra mirada Que está apretando la crina Que está trenzada Mejor dicho Allí con su soga Detrás de la paleta Revenque de la manijera Siguen las emociones Del ruedo Dice Monche en Córdoba Señores que con esto Está autorizado Atención señores Que se va Lo mencionaba Es el chelo ortigosa Que me va a regalar Una grande En la mañana de hoy Claro que sí Palenque número 2 Atención que corrió Y corrió Y movió Para el centro del ruedo Y ahí está Le dije que podía ser linda Le quitó la vuelta a la mano Pero sigue peleando Con la zona sola Ayote De esta pe Te pinté el paisaje De lo que vivía Yo lo vi Ortigosa fue Un gran jinete valiente Mordía fuerte los dientes Por eso Yo lo servé Y otra cosa le diré Que cuando iba Por la senda Espero que me comprenda En un preciso momento De la clina Escapó el tiento Y lo llevó Como rienda La monta número 6 Y le pertenece Eugenio Franco En la pastora Señores de Carlos Franco El 360 Está en el palenque Número 1 De la marca de Balenari Ginete Hugo Reyes Lucas Aguirre Palenque Número 2 La monta número 8 Señores llega Por allí la remendada Y es nada más Y nada menos Que la marca de Jorge Diez La monta número 9 Será Palenque Número 3 Para Santiago Acevedo Quien tendrá que venir En el Caraguatá De la marca de Fabicio Caruzzi El hombre de la picada Allá señores Paraná Provincia de Entre Ríos Pero ahora Dije que vengo A Palenque Número 3 Eugenio Franco Y en la pastora Precisamente Don Tapechaná Donde el hombre Señor que todo El hombre listo El Palenque 3 Allá lo veo Preparándose Y en la milonga Que galopea Este coraje Voy por usted Arriba hermano Con la quilinera El potro espera Sin ventajear Se inquieta un poco Está algo nervioso Y aquí un ratito Se va a parar Ahí estamos El hombre se desmontó Allá por el Palenque Número 3 Los distintos festivales Que continúan señores En esta jornada Nada más y nada menos Que este mes de mayo Este de Arroyo Leyes Que el año pasado Las inclemencias del tiempo Por ahí no lo permitieron Y que hubo que correr la fecha Algunos pudimos estar Otros no Pero que hoy La bendición Del Santo Dios Allí señores Nos dio la oportunidad De poder Hoy nada más Y nada menos Disfrutar de esta fiesta Nuestra bandera Ranquel Que nos acompaña Mi querido Tape Chaná Allí en la memoria Del querido pueblo Ranquel De la comunidad de Parera Anaguela Aucati De Guerrero Marí Marí Peñí Le digo hola hermano Y si le digo Marí Marí Winigüen Le digo Hola amigo Y a usted me refiero Mi querido Tapecito Chaná Estoy con esa Allí al Palenque Número 3 En esta emoción Por sus palabras Cherrúa Por nuestra tierra Ranquel Aquella gente De los Carrizales Por señores De estos patrios Que son los entrerrianos Y esta gente De Santa Fe también Eugenio Franco Está la pastora Señores Pa' que corra el atador En la mañana De Arroyo Leyes Y me voy Con la monta Número 6 Allá al Palenque Número 3 Dice Monchi Córdoba Con toda la observación Ayuda mi querido Nada más y nada menos Ramón Allí señores Con todas las expectativas Creadas Invitaciones Y agradecimientos A todos los tropilleros Y guinetes Que vinieron Ahí estoy Palenque Número 3 Allá nos vamos Monta número 6 Dije Ahí tengo otra emoción Señores Con el ruedo Atención señores Que se va a correr El atador De la rueda En la mañana Le bajará el alma A las patas Cantaba el tape Pechaná En varias Opronizaciones Ahí estamos Agazapando Agazapando El hombre Señores Sobre el tustú Del bajual Ahí están Tarnillando Señores Esa soda Entre medio Del pecho Ahora requintó El ala Del sombrero Señores Bien quebrado Para arriba Está la golilla De su pañuelo Lo levantó En la lonja Y en las espuelas También Se enojó Y no me lo dejó En el camino Deja que el tiempo Me escuche Y que nadie Me corrige Que lindo Es el aborigen El charrúa Y el mar